¿Qué tal gente? Estamos en el mapa de paraderas hoy. Os voy a dejar una partida en este mapa que además tengo entendido, sobre todo en consola, que no se suele jugar este mapa, así que verlo de vez en cuando yo creo que está guay. A mí es un mapa que me gusta personalmente. Así que nada, espero que disfrutéis la partida y poquito más, chicos. Recordaros que tengo kick, tengo tweets, ¿vale? Que estamos haciendo directos por las noches, sobre todo entre semana. Los fiendes, bueno, fallo un poquito más, pero ahí estamos. Así que nada, espero veros por ahí a todos y que me apoyéis. Un saludito y disfrutad del game. No viene por ahí. Bien por abajo. La noca 50 de vida. Irá por abajo escaleras de vuelta. Ahí cero, ¿eh? Fichar. Vale, no quedas muertas. Vale, no quedas muertas. Vale. Ventana. Ventana. Tiene que empezar. Mal. Esa gente tiene un drone en su parte de arriba Siguen tirando en máscara Estoy super low He trao el lion, tío, no Bueno, ahí, Juan De cerro, sí Está un enemigo Está en la puerta, pero no se está Está aquí la rotación, ¿no? Gracias Este es el último agente aliado Está en la puerta 15 segundos El tiempo encerra en 10 segundos No se da la puerta Faltan 5 segundos Creo que ha salido por fuera No entiendo nada Ya, ya, pero podría haber plantado Voy a hacer cuadritos Van a caer aquí Voy a hacer otra vez Sí, montaña Aquí está uno de los bancos Aquí está uno de los bancos Mírame esta cámara Si pasan por pin 1 Hay cámara en fuente Hay cámara en fuente para los pins Te digo, prepárate, prepárate Ya Hay más cámaras para fuente Hay cámaras en... ¿Tempo? 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 Fuente, veo poca cosa con la planta Escucho también poca cosa Si, hay uno fuera de bridge Sí Y el otro, pues... Bueno Esta puta planta Es que no se ve muy bien Creo que uno se rota por... Atrás Tenemos la mira, juega la mira Juega el escudo de la osa Sí, además tiene que saltar un escudo aquí Lo tienen difícil Si jugamos la mira Y tenemos la cámara en fuente Pasivo Tengo la cámara de funeral Que es el 0 Tengo uno ahí al final Por aquí se abre el 0 En la puerta Vale ¿Va a colocar carga pesada? Se abre la puerta Cuidado, ¿eh? ¿Habéis? Me mata, tío O sea, joder Joder, joder, puta Tengo que haber saltado Validados, neutralizados Vale Tintero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome Me dan otra vez Claro, gracias, tío No sé qué intentas el 0 No piques eso No piques eso Soy una mira Es que es una tontería Estás picando eso ¿Han quitado lo cual, han dicho? Sí, pero tampoco No te preocupes Para la mira Usa otra vez Otra vez Usa Se mete reder ahí O se avanza con el escudo ¿Dónde está? ¿Se lo puede spinear a través de la mina? Está dentro Y hay uno en la ventana Es que no llego ahí Con el C4 No, se le tira para atrás la otra Tiene un ventana Puente Sí, ¿no? Murió de reder Ventana, sí, pero da igual Con la mira no va a pasar Envecha hay dos No han traído nada para la mira Detrás el de Imos Aún no dio vidra, tío Voy Esto es uno de los escudos Avanza la... Aquí, tengo otro Más afuera, eh ¿Te ha entrado uno? Te ha entrado uno Me ha dado uno de vida Como ese lleva cinco horas ahí, eh Veimos esto en la misma vida Vamos a ver ¿Puedes entrar por Frister? Eh... Red Loca La vida, pero se va a curar Encuadros a esta... Oye, ¿y a esa? Monk, creo que es No hay rotación Voy yo No tengo unos... Ah, el Bridger No Ya, se da Un decativador fue recuperado Estuvo libre, iría No hay nadie atletas, no parece La... No hay nadie atletas Sin No hay nadie atleta Si unjustualmente Pongolla No hay nadie atletas ¿Qué al界 оз do? ¿No hay nadie atleta Lubricio? No hay nadie atleta Esc buses En A estabeles, ¿no? ¿Conciernos en la 1? Si, en rotación, Goyo Estoy dentro de B La puta caballera, en verdes, han subido No, ahí había un dron Tenemos la espalda, más o menos Está trackeando Ah, cabera, ahora te digo Behind you, behind you Detrás, te va a interrogar, no Me interroga, creo Igual van las enganchas Rota, izquierda, mira por la izquierda Sí, biblioteca Me va por atrás Un hueco otra vez Me va a entrar por la puerta de Trophy, creo Si no ha entrado Casi, debe de estar No, no, no Me ha dado la vuelta a la biblioteca Plántale, pero te vas a quedar sin tiempo Si La puta mierda, tío Es verdad que ya no sé qué cojones hace ya hoy El puto de Bamos está sordo Gracias, Davos También te quiero, hombre No hay mira Es uno pegado alrededor aquí El bridge A la Kali desde aquí puede generarse un buen ángulo ¿No puede abrir ya? Ahí termo, de locos A la Kali ahí podría hacerse un ángulo Reventando la pared esa No Podéis quitar esas Azami's Tío, desde aquí, bueno A ver si se pueden quitar a tiros Azami está delante, el Azami, al lado del bridge Oye, no hay nadie en punto No hay nadie en punto En la Zami, ah No se por qué no hacer raper, el personaje No sé si No se por qué no hacer raper el personaje Que no hay nadie en la Zami Un enemigo restache. Veino muerto. Bueno. Fuerte, 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 fuerte. Santa. Aliados eliminaron las fuerzas enemigas. Vale. ¿Me han reforzado? Yo voy a salir y me cojo mejor una focia. Voy a subirme la puerta. Yo voy a salir. Estoy entrando brisas aquí. El dog se ha ido para A. El dog se ha ido para A. Ahí no es la puerta, aquí en T5. ¡Promía! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la ayuda. Buenas cuando puedas. Me das los dos cofres. Si. Si. Creo que he injuriado el dog. Si hay alguien, tenemos info. Creo haber injuriado el dog. No tenemos mucha info, eh. El dog está dentro. Broneo, a ver. Naranjas limpio. Maté yo al captain. Igual podéis plantar, eh. Sí. Si, porque si el vice está dentro, plantad en B. Sí, está bien dentro, al punto. Pongo sags delante de la ventana, ¿verdad? ¿Estás de mí? Sí. ¿Lo tengo? ¿Qué ruido? Se me escapa, tío. Un dog. Un dog. Un dog. Un dog. Un dog. No se cura, se los chutes. Muerta. Cuatro. Ya. ¿Avanza o no? Me falta cabrera que vendrá por aquí, ¿no? Muy bien. Buen plant. No, no vienen por ahí. Ahora no creo que abran, eh. Vale. ¿Para abajo? Sí, para abajo. De naranja, Rader. Desde... Si quieres puedes cubrir naranja desde la mira. Desde la mira puedes cubrir nada. Ahora sí vienen por aquí. No. ¿Arto? Un Grim. ¿Me has matado a Grim? Grim muerto. Uno en... Uno en... Dos por atalos en naranja. Tienes por arco. Hay... Elpis. Hay dos. Otro más. Otro más. Hay uno en ventana y uno... No, uno en Biombo. Dentro del Biombo. No entiendo. Están quietos en mil dos. Prefairía, Prefairía, Prefairía. Prefairía. Tienes por arco. Joder. Eh... ¿Dónde he puesto la mira? Está. En la sala. Joder. Puta. Tiene una puta escopeta. Pero no era... Joder. No hay que ligar a otro personaje. Vamos a cogerlos. Que son Capcans bastante fáciles de hackear en un sitio de ronda. ¿Por qué no los pone dobles, tío? Eh... No creo que un toucher ni nada, ¿no? Eh... Pues con calma. Igual hay que haber, eh. No hay toucher ni nada. Espera, Elvis. Que igual te puedo... Por aquí, ¿vale? Vale. Brechea. No hay nadie en esa bomba, eh. Podéis entrar ya por la puerta. Una salta para abajo. Se podría apalantar, eh. Si brecheáis. Hay una ice, únicamente. Y no se abre bien, tío. En serio. Están comiéndome los Capcans. Plantar, plantar. No, escaleras verdes. El que planta. Delante. Verdes. Se va. Vale, podéis volver a plantar. Plantar, 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 plantar. No. Verdes, eh. Tenemos visión del defu. Está abierto el suelo. Puedes defender los de abajo, si quisieras, eh. Por detrás, a lo mejor. O no. No hay rotación, eh. Te decimos si entra por puerta de punto. Mirad los drones. Sí, puerta de punto. No sabes dónde estás. Bueno. Aliados eliminaron las fuerzas enemigas. Tenemos que salir a este encuentro. Si no es posible. Quería ponerlo por Twitter, pero no sabía cómo hacerlo de una forma... De una forma que me permita entrar en Texas este año. El 9 del 11 va a ser explosivo, chicos. Va a ser un evento... Que va a volar todo por los aires. Va a ser la hostia. ¿No? No. No. Empezamos. No. No hay nada Caje este nombre del modo streamer, f*** ¿Cuál era? Ah, pues nada tío, me meto un escopetazo en la cara ¿Dónde? Info Uno por atrás y otro por ventana de vivo Vale, los tres vienen por atrás Naranjas, en posición y vivo Te miro la puerta a la izquierda ahí, Chris No adentro de ventana ahí, tío Joder tío, perdemos otra vez Me lo he dicho, me lo he dicho Me lo he dicho Increíble Pero hasta la polla de hacerme 84 kills y perder Harto, harto, harto Escucho Ufff Nos vemos muchachos Chau 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 Chau